Señoras y señores, bienvenidos a esta mesa de análisis. El día de hoy sabremos quién será el campeón de este torneo de futbolito de mesa entre comediantes. Ayer, por lo pronto, disfrutamos de dos muy buenos partidos entre Navarrete y el chulo y el burro y Robert López. David Cachetón, Doggy Bermúdez y el Colorado Herrera me acompañan en este día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ramón? Como bien lo dices, dos muy buenos partidos el día de ayer. Un partido que se definió en tiempo extra entre Navarrete y el chulo. Por ahí hubo alguna decisión que no le gustó demasiado al chulo, sobre todo el cuarto gol que mete al límite de tiempo Navarrete. Pero bueno, él sacó el triunfo y el burro frente a Robert. Pues una sorpresa porque prácticamente Robert estuvo a punto, a punto de llevarse el partido. Bueno, no fuimos defraudados en las semifinales de ayer. Colorado Herrero, ¿qué opinas acerca del torneo de las semifinales y de lo que hoy veremos a través de Chulo Visión Deportes, el tercer lugar y la final? No, pues para mí fue un torneo muy bueno, la verdad, me quedé sorprendido por el nivel que tienen algunos jugadores, por otros la verdad que me sorprendió. Pero bueno, ayer fueron muy buenos juegos, como ustedes lo dicen, y hoy yo creo que el tercer lugar también va a ser un buen juego. Y por supuesto, la final, pues espera que haya muchas emociones y para que así lo digan, lo hagan los dos, cabrón. Es lo que yo espero, yo espero haber emociones, cabrón. Y chingo de goles también, cabrón. Tranquilo, tranquilo. Pero bueno, vámonos a El Color con David Feintelson, el color de ese torneo. Damas y caballeros, hoy llega el fin de este torneo. Nueve jornadas que superaron las expectativas, unas semifinales que también fueron impresionantes. Y hoy, el tercer lugar y la gran final, por supuesto, a través de Chulo Visión Deportes. Muchas sorpresas vimos, muchos goles también. Y hoy, hoy, por supuesto, veremos y conoceremos quién será el campeón de este torneo. Pero nos queda claro que también hay otro campeón, y es usted por haber estado con nosotros en todo este torneo. Bueno, señoras y señores, vámonos a La Chulorera. Inicia el partido por el tercer lugar y posteriormente la gran final. Jesús Garza, el burro, frente a El Chulo. Pues bueno, el partido emociona también. Es un buen tercer lugar, ¿verdad? Debe de emocionar. ¡No, no, ya, ya, ya! Emociona este tipo de partidos porque, bueno, todos, yo sé que tú querías pasar a la final, los dos querían pasar, pero un tercer lugar es muy digno. Es muy bueno. Es digno, hicieron todo su esfuerzo. Fueron muchos participantes. Para llegar aquí es porque tuvieron que haber hecho un buen trabajo. Sí, señor. Entonces, vamos a iniciar, muchachos. Se lo dejamos a la moneda. Ah, ahora sí se la robó a Burgos. Exacto. Cada juego Burgos se la quería llevar. Es que este es de plata y oro. Ah, sí, es una moneda de 20 mil pesos. Para la 20 mil pesos. De hecho, también creo que se le lleva el ganador del torneo. Entonces, ¿se lo dejan en la suerte o ustedes decide de caballeros? Sol, le ha guinado a uno. Sol, le ha guinado. Muy bien. Sol. Sol, perfecto. Entonces, iniciamos partido del tercer y cuarto lugar. Ok, va. Señoras y señores, arrancamos. Qué pito tan pedo, Roca San. La barra de frente a Robert. El uno por cero, inmediatamente se pone adelante, Nava. Apárate siete horas aquí en la gama. Maki, consómate. Ah, que la chingada, ¿cómo le dice el jugador Burry aquí? Dos por cero. Rápidamente. La búsqueda, en tercer lugar, el gol de Robert. Venga. En menos de 30 segundos, ya tres goles. Estamos viendo en esta... Tercer lugar muy digno, que la verdad se aplaude. En este partido. Restaurante Davila House, Las Puentes. Se lo están peleando como si fuera el primero, Casano. Sí, sí, claro. Pues es que... Exactamente. Así lo están disputando. Se la estuvieron jugando. ¿Quién no dice Violet? Yo sí me la jugaron toda mi vida. Mi buen doctor. Ay, ay, ay. No, 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 no. Se la jugaron bien el torneo. Se la jugaron. Ah, ay, nanita. Ay, nanita. Te faltaban los gritos. Ah, ah, ah. Esos gritos porque despistaba al enemigo. Sí. No recuerdo cómo quedaron Navarrete y Robert en la jornada. En el primer partido quedaron cinco por tres, recordamos al árbitro. Estaban muy fríos. Estaban muy... Cinco tres ganó Navarrete. Y ahorita a minuto treinta y siete. Lo que queda, estamos dos por dos. Se iban apenas conociendo la grama, conociendo los jugadores. Porque de repente unos como... Algunos fierros como que giran más rápido que otros. Es depende de la edad, ¿no? Sí, también. No, me refiero a estas, a estas madrinolas que giran más rápido. Ah, cae el gol del tercero por parte de Robert. Tres por dos. Gómezza, distribuidor de carne de puerco. Muy interesante. No, no, no la dije completo. Nada más dije a aquel. No mames. Y llega el cuarto. Cuatro por tres. Le está dando la vuelta Navarrete. Cincuenta y cinco segundos. Cuatro. Cinco tres. Que falta en este partido. El tercer lugar. Cincuenta segundos. Se impone. Ay, ay. Navarrete o Robert. En unos minutos. Lo vamos a ver. No más. ¡Abra, Chapulín! Cinco por tres. Cinco. Navarrete parece ser que se estará llevando. ¡Ah! ¡Esto! ¡Ah, qué bueno! Cinco cuatro. Llega al cuarto. Uno solo de diferencia. Segundo solamente. Tienes segundos. Puede empatar. ¡Rober! ¡No, no, no! ¡Puedes llegar, señor! ¡Pate salsa! ¡Tan mamila! ¡La titina! ¡Eso! ¡Empate, señores! ¡Se empata! ¡Se empata! ¡Se empata quedando catorce! No sé si esto. Cinco por cinco. Diez segundos es lo que queda. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién meterá el gol o nos iremos a tiempo extra? No lo sabemos. ¡Y se acabó! El tiempo es un minuto. Igual que sucedió en la semifinal. Entonces se va a jugar un minuto. Y en dado caso que siguen empatados, nos vamos a gol de oro. ¡Bajamos! ¿Ok? Nos vamos a arrancar. Ya salí su cronómetro. Arrancamos. Ahí en el minuto tres, pero... Minuto más de este tiempo extra. ¡Qué intensos partidos! Yo creo que, por ejemplo, los de Don Ricardo se ponían intensos porque... Parecía que le iba a dar algo, ¿eh? Parecía que le iba a dar ataques estilépticos. Ya, es que ya está era. Ya, ya, ya. Yo creo que ya recibo un mensaje de cosas. Ya va dormido. Ya va dormido el carro. Pero... Don Rogelio y Tito Ramos. Tito Ramos, ya Tito, abuelito. Sí, ya. Lleva sus ventajas. ¡Ay, Dios! ¡Y el gol de Romen! ¡Gol! Quedan... El uno por cero, el seis por cinco en el global. Quedan veinte segundos. ¡Ay, ay, ay! Ya, se me está saliendo un gallo de la emoción, señoras y señores. Ese tiempo, ese tiempo, Romen, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Señor! 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 ¡Voy a dar, voy a dar tiempo, voy a dar tiempo, voy a dar tiempo! El empate, quizás eso fue la diferencia. ¡Woooh! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡No vuelve a hacer! ¡Qué dame, pero qué partido! ¡No vuelve a hacer! ¡A la vez! ¡Era de ganar el tercer lugar! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias, gracias, gracias! Era el primero, pero bueno, ya está bien tercero. ¡Ya volvemos! ¡No se muevan! ¡Ya viene la gran final! ¡Señores, vamos a ver en el tercer lugar! ¡Felicidades! Pues bueno, señores y señores, estamos muy contentos. Gracias por disfrutar de este primer gran torneo de fútbolito de mesa. Estamos más que emocionados. ¿Qué semifinales tuvimos? Muy buenos todos. ¿Qué partido del tercer lugar también tuvimos? Muy buenos. Y bueno, pues este pinta para que no sea... La excepción, ¿verdad? Que se juegue con el... ¡Claro! ¡Con el alma! Han pasado, cada uno de ellos, diez partidos. Ese es el onceavo partido y último. Y el más importante, creo yo, porque es el que les dará acceso a besar. ¿A besarla? ¿Qué pasó? No, no, no. La copa. Cuido primis. A tocarla, besarla, acariciarla, llevársela a su casa. Y otros premios que más adelante les estaremos comentando. Entonces, es el juego número cuarenta y nueve de este gran torneo. Y así cerramos. La mejor de las suertes a ambos. Sabemos que se conocen mucho en la grama. Y pues les deseamos lo mejor. Y bueno, pues el volado. Que la suerte y que Dios reparta lo mismo. Reparta suerte para ambos. ¡Santo Dios! ¿Qué va a robar? ¿Aquiel? ¿Piedes? ¿Aguila? El primero. Sí, es cierto. Ustedes abrieron el torneo. Ah, sí, es cierto. Ustedes abrieron la jornada uno. Nos tocó. Y mira qué casualidad que están cerrando de esa manera. Entonces, ¿te sigues, burro? Águila. Águilita. Mona. ¿Quieres? Eso es muy importante, el saque, compadre. Que saque, burro. Que saque, burro. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar los últimos tres minutos, si es que no sucede otra cosa, de la gran final. Y recordando que, bueno, el burro fue el goleador, le metió al potro más de once goles. No, no hay que recordar, hombre. Entonces, entre ellos quedaron cinco o dos en la jornada uno. Burro le metió once al potro, pero, bueno, ahí vamos. ¿Listos? A ver. Aficionados que viven la intensidad de fútbol. La gran final ha iniciado, señor Martinole. Gracias, mi hermano. ¡Bienvenido, señores! ¡Bienvenido! La gran final. Después de que le metieron un susto el día de ayer a el burro, hoy prácticamente disputando esta final y ya lo gana uno por cero. Maggi con somate presente en esta gran final. Llevamos apenas treinta segundos de este partido. Veremos si el chulo puede hacer todo lo posible. ¡Oh! Ese dominio que ha tenido desde el inicio del torneo por parte de Jesús Garza al burro, pero ya ha llegado el dos por cero. ¡Oh! Mucha concentración de ambos. ¡A la madre! ¡Cuidado y el gol! ¡No, no, 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 no! ¡Me está sacando donde el potro, güey! Mercadía. El marcador va al momento dos. Uno. Uno. ¡Oh! ¡Y el gol! ¡El tercero! Tres por uno. Incrementando la ventaja el burro. Pero aún no es momento de... ¡Ah! Todavía queda tiempo, pero el gol ha llegado. A ver, se puede dar tiempo. Cuatro por uno. Minuto y medio es lo que falta. Se puede remontar aún. ¿Qué estará pasando por la mente del chulo? ¡Oh! ¡A la garra ahí! ¡Ya va algo mal! ¡La dormidita! ¡Cuidado! Uno por veinte. Porque parece ser que va otra goleada. Donde nadie nos imaginábamos que esto se fuera a dar en este partido. Todos pensamos que quizá iba a estar más apagado. Pero no. Aún falta tiempo. Un minuto. Y en un minuto todo puede pasar. Si no pregunten a Robert, lo que le pasó en menos de tres segundos. ¡Oh, no, doctor! Sí, sí, se le escapó del truco a Robert. ¡Ay, ay, ay! Y bueno, aquí... La mayoría de los valores del burro fueron... ...con el dominio completo del partido. Sí. Sigue manejándolo. La vía, la vía chica. A su forma, a su estilo. Jesús Garza. Remataba a Bocajarro. Intenta un gol más. A Bocajarro. No llega. Cinco por uno. Restaurante Dávila, Las Puentes. ¡Uy! Señoras y señores. ¡Señores y señores! ¡Qué final! Veintitrés segundos. El marcador cinco a uno. ...Gómez a distribuidor de carne de puerco. ¡Ay, ay! Cinco a uno. No lo ha podido sacar de su... ...defensa. Solamente... ¡Ay, ay, ay! ¡Portero! ¡Ala, chica! ¡Ya va! Quedan cuatro segundos. ¡Ala, man! El gol de Chulo. Pero, señoras y señores... ¡Ha terminado el partido! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Corrito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Felicidades, enhorabuena. ¡Muchas gracias! Mi amigo. Qué bonito. ¡Buen juego! ¡Buen juego! ¡Buen juego! adedos universities. vente Oscar, y bueno, algo yo quiero protestar el partido y no, pues gracias mi querido Chulo por la invitación a todos gracias a toda la raza que vino aquí, la verdad, una convivencia la verdad, muy especial, le agradezco mucho a los compañeros que han aceptado este primer torneo de futbolito, que va a haber muchos más así es, vamos a hacer más torneos gracias a todos que no hagan trampa, no oye, quedó el mismo marcador quedó el mismo marcador así como empezó el torneo, así terminó muchas felicidades la copa, ¿dónde está? la de Khan no, esta, esta esta muchísimas gracias muchísimas gracias emocionado, contento feliz, porque no por el torneo no por lo que se estaba de premio, era por la convivencia que tuve con mis amigos eso lo dice porque ganó porque Oscar dijo y aseguro que ocupabas los cinco mil varos pues si, eso aguinaldo oye, Navarrete todo está llorando allá afuera hombre de Chihuahua ¿qué se dice? se tiene los ojos hinchados Navarrete ya los tenía comprometidos los cinco mil varos ya los quería ya los había gastado yo lo vi ahorita tenía los ojos hinchados de tanto llorar no, así los tiene él así, así es ojo nacido en nacimiento pues bueno gracias señor Justicia también usted que un esfuerzo grande todos los partidos al pie al cañón a mi prima a la producción a toda la producción a la raza que estaba ahí mi compañero Paco Gámez que estaba ahí haciendo las estadísticas a Fer a Yair a mi hermano Beto a Gabriela a Luis Luis Delgado Antonio Cardona gracias a todos a mis compañeros también por haber aceptado la invitación a todos los que vienen muchas felicidades a todos y esperen el próximo torneo gracias a los patrocinadores Mocaba Games San Ángel Luis Marquez Librado Center Mercadilla Claro Consomate también este Comeza Comeza Sashila San Ángel Luis Marquez Restaurante Dávidas Los Mariscos Ah de La Costa Azul La Costa Azul también B Y Group muchísimas gracias a todos los patrocinadores ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién? ¿Quién? Ah Tito Ranchero Tito me gané la copa güey ahora es Pito gracias gracias un campeón ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a los lados vuestros pinos! ¡Vámonos! 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 Gersa el Burro ¡Felicidades! ¡Esperen más sorpresas a través de Chulo Misión!